¡Suscríbete! Durante esta época del año, delincuentes utilizan los aparatos conocidos como skimmers para robar la información de una tarjeta de crédito. Es por eso que las autoridades envían recomendaciones al momento de realizar sus compras navideñas. Oswaldo Boraez nos amplía. Las épocas navideñas están aquí, la lista de regalos también, pero no se confíe. Aunque las tarjetas de débito o crédito ahora llevan un dispositivo electrónico que le hace más complicado a un ladrón duplicar esa tarjeta, aún continúan ocurriendo los robos de identidad. Lo que vemos en esta temporada es que muchas veces la gente pone su número de tarjeta en sitios en línea que son falsos. Entonces, al hacerlo, usted le está dando la información a un estafador. Anualmente, miles de personas, en particular en los meses de noviembre y diciembre, son victimados en parte, porque es cuando hay más actividad en las tarjetas y los estafadores lo saben. Si hace las compras en la red electrónica, tenga en mente esto. Es mejor que usted ponga la página usted mismo, no hacer clic en ningún enlace, porque muchas veces el enlace dice que es BBB.org, pero en realidad se va a otra página que es completamente diferente. En varios operativos, la policía ha descubierto los llamados skimmers, que son nada más que una grabadora electrónica de información digital para, en segundos, robarse el número de la tarjeta, su código secreto y las contraseñas que el banco puso en esa tarjeta para protegerlo a usted. Esto ocurre con solamente pasar la tarjeta sobre el dispositivo. Donde tú ingresas tu tarjeta y duplican la información de tu tarjeta. Trate de utilizar cajeros que son parte de un banco y no necesariamente que están solos en la esquina de la calle, porque esos están mucho más propensos a que los estafadores pongan esa máquina que duplica la información y así es como crean varias tarjetas con este número. Funcionarios bancarios le recomiendan que revise sus extractos de cuenta constantemente, que estén pendientes de las actividades también, lo más frecuente posible porque existe la posibilidad que sin saberlo, su cuenta pueda ser vaciada en segundos.